El tráfico vamos a peor, habrá que pensar también qué es lo que estamos haciendo. En lo que tiene que ver con el tiempo, para este martes muchas nubes por el noroeste peninsular y Baleares, puede que llueva por Galicia, alguna tormenta también, las temperaturas suben ligeramente en la mayor parte de la península. De las últimas horas de esta madrugada nos quedamos con la despedida de miles de personas en el Palacio de Bellas Artes del Eje, de la capital mexicana, para la última vez a Gabriel García. ¡Gracias!